Dos inventores que cambiaron nuestras vidas. Dr. Shirley Ann Jackson, Louis Latimer. Shirley Ann Jackson, inventos que cambian la vida. Shirley Jackson es física e inventora. Su trabajo ayudó a crear muchos tipos de tecnología que usamos hoy en día. Fue la primera mujer afroamericana en recibir un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Shirley Jackson nació el 5 de agosto de 1946 en Washington, D.C. De niña le gustaban la matemática y las ciencias. Sus padres apoyaron su pasión por el aprendizaje. Se graduó en la escuela secundaria Roosevelt en 1964. En 1964 fue la mejor de su clase. Una vista de Washington, D.C. en 1946. Shirley hizo sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En esa época, era la única mujer que estudiaba física allí. En 1973, Shirley se convirtió en la primera mujer en recibir un doctorado en física del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tres años después, comenzó a trabajar en la empresa Bell Telephone, un edificio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Shirley trabajó en el Departamento de Física de Bell, trabajó en muchos proyectos, recibió becas y premios por su trabajo. En 1995, Shirley fue nombrada directora de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. Fue la primera mujer y la primera afroamericana en ocupar ese puesto. En 2014, recibió la medalla nacional de la ciencia. En la actualidad, continúa trabajando en el campo de la física. En 1946, Shirley nace el 5 de agosto en Washington, D.C. En 1964-1973, asiste al Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1976, comienza a trabajar en la empresa Bell Telephone. En 1980, se convierte en presidenta de la Sociedad Nacional de Físicos Negros. En 1991-1995, da clases en Rogers. En 1995, la nombran directora de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. En 1998, la invitan a integrar el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres. En 1999, se convierte en presidente del Instituto Politécnico. Lewis Latimer, Inventos que cambian la vida Lewis Latimer fue un inventor afroamericano. Inventó un filamento de carbono para la bombilla eléctrica. Trabajó con inventores como Thomas Edison y Alexander Graham Bell. También dirigió proyectos de iluminación en Estados Unidos, Canadá y Europa. Lewis nació el 4 de septiembre de 1848 en Chelsea, Massachusetts. Sus padres se llamaban George y Rebecca. Se unió a la Armada de Estados Unidos cuando tenía 16 años. Después de la Guerra Civil, se fue a vivir a Boston. Vista de Boston, Massachusetts en 1859. Lewis consiguió trabajo en una oficina de patentes en 1868. Aprendió a dibujar y hacer bosquejos. Ayudó a algunos inventores con sus ideas. Trabajó con Alexander Graham Bell. Lewis dibujó su invención del teléfono. Ambos trabajaron juntos para obtener la patente del primer teléfono en 1868. Luis comenzó a trabajar para Thomas Edison en 1884. Lo ayudó a obtener las patentes correctas para sus inventos. También mejoró la bombilla de Ericsson, ya que inventó el filamento de carbono. Este filamento permitía que la bombilla durara mucho más. La bombilla de Lewis. El trabajo de Lewis ayudó a llevar luz eléctrica a muchas personas. Hizo accesible la bombilla. También creó otros inventos, como un acondicionador de aire. Lewis murió el 11 de diciembre de 1928. Casa Museo de Lewis Latimer en Flushing, Nueva York. Línea cronológica de la vida de Lewis Latimer 1848, Lewis nace en Chelsea, Massachusetts, el 4 de septiembre. 1864, ingresa en la Armada de Estados Unidos. 1868, consigue empleo en una empresa de patentes. 1880, comienza el trabajo para el inventor Irán Maxim. 1884, comienza a trabajar con Thomas Edison. 1890, publica un libro sobre el trabajo que hizo con Thomas Edison. 1918, se convierte en miembro de los pioneros de Edison. 1928, muere el 11 de diciembre. Dos inventores que cambiaron nuestra vida. Dr. Shirley Ann Jackson, Lewis Latimer.